Buenos días mis chicas, ¿qué hacéis? ¿cómo estáis? Pues nada mis chicas, mientras estoy aquí envolviendo regalitos os cuento un poquito Este vídeo que os voy a subir es el vídeo de año nuevo, el día de noche vieja Por aquí me vais envolviendo regalitos porque siempre en mi familia lo primero que hacemos en noche vieja es hacer el amigo invisible Y por aquí me vais envolviendo los regalos para las personas que a mí me han tocado Así que nada mis chicas, os dejo con el vídeo donde veréis el día de noche vieja, veréis el amigo invisible y un ratito con nosotros Así que espero que os guste mucho, os mando muchos besitos y muchas bendiciones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Dame un beso, dale un beso! ¡Dale, damela! ¡Mira! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Las le han tocado! ¡La llevas en el topaco! ¡No! ¡Toma! ¡Tómalo! ¡A ver el tití! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡¡¡¡Un beso! ¡¡¡¡¡Mamá, que ti regalé! ¡¡¡¡Mamá, que vos ha perdido a ti! Venga Miquitín, venga Miquitín, venga! ¡Ay! Le tomo la cara a mi Adonai Pues a mi me tengo que regalar a un hombre Y a que hombre es ese hombre? A Cristia Esa es Cristia A ver toda la señora Venga y salgo con algo Están mirando No sabes que lo aguanta usted Nos han tocado un chico muy blanquico Se llama el Jhonny Hola el Jhonny Ey Memoria Que con el otro Esa Vanessa No se Si no con este no Que raro ella que no conozca a la señora Ay Tú le has dejado esa Y aquí Yo quiero que me toque Raúl No 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 En No 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 ya puedo grabar hola que bonito me viene genial a mi me ha tocado el trasto de la casa el cine venga chucumbe el 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 chucumbe una persona que fue una de las mujeres un cabina el chucumbe el chucumbe el chucumbe que continúe otro y ya que familia 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 que mamca que familia que nadie ha pasado al otro ¡Hola! 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 ¡Muy bien, la abuela! ¡La caban viendo! ¡Ey! ¡Ey! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡A ver qué pasa! ¡A ver! ¡Se acuerdan! ¡A ver! ¡A ver! ¡No puedo! ¡Espera! ¡Chico, ven! ¡Chico, ven! ¡Toma la brazo, chica! ¡Ahora ponemos la barriga, cariñito! ¡Toma la brazo! ¡Esa es la barriga! ¡A ver que no te vaya caer! ¡Encontrarlo, chica! ¡La cabana! ¡A ver que no te vaya caer! ¡Hay ahí! ¡¿Es Raúl?! ¡Sí! ¡A ver que le ha parecido! ¡Muy bien! ¡Vale Joaca! ¡Qué asco! ¡De verdad de mí! ¡Para que vayas bien presto, Raúl! ¡Para saber! ¡No! ¡A ver! ¡Pues a mí me ha tocado una abanesa! Yo me muero ¿Cuál es el saco de mamá? ¿Qué es el saco? ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Manta el buen hombre! ¡Manta el buen hombre! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Ahh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la mamá! ¡Cómo se nota que son de ahí! ¡A la mamá! ¡A la mamá! ¡A la mamá! ¡Controlar el horario! ¡La mamá! ¡A la mamá! ¡Se toca el chaloco! ¡Se toca huevo! Pues a mí me toca a la mamá de la mamá de la fila. Todos los años me toca al padre. ¡A la mamá! ¡A la mamá! ¡Sí! ¡A la mamá! ¡A la mamá! ¡A la mamá! ¿Qué es eso? Espera, espera. ¿Qué pone? ¿Mamá? ¿Pero falta la cancha? Ah, vale. Es el colgante y la bolsura que pone mamá. Ah, vale. ¡Ahora, Nora! ¡Levanta, Nora! ¡Nora! ¡Ahora, Chelle y Violeta! ¡La violeta! ¡Los cuartos, los cuartos, los cuartos! ¡Los cuartos, los cuartos! ¡Que siempre, que sí! ¡Que no, que soy yo! ¡Que no, tranquilo! ¡Tírate la cosa! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Tranco, llagas! ¡No! ¡Lo dice, para yo! ¡Que son los cuartos, hostia! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, Chelle! ¡Que si no, no hay tiempo! ¡Que no, que no, que no vale! ¡Ja, chelle! ¡Ja, chelle! ¡Ay, que no! ¡Oh! ¡Miradie! 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 ¡Diez! ¡Once! ¡Miradie! ¡Miradie! A ver, baja, baja, vamos a ver el peletario. Gracias. ¡Me toca por lo que me falta! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Vamos rápido! ¡A ver! ¡¿Cuánto es? ¡Venga! ¡Mi hermana bella! ¡Mi Barbie! ¡De ver! ¡No! ¡No! ¡Se van a matar el pillando! ¡Es que hay mucha gente! ¡Sí! ¡Viol! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! 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 No, los niños adelante No las movimos Esperar, eh Hola chicas Yo soy Pellizquito de Saki Ya lo sabéis, pero salgo en este canal Para mandar un saludo a Chabeli Rodríguez de Zaragoza Que sus padres estuvieron el otro día con mis padres Y los invitaron a comer Que os mando un saludo, un beso muy grande Muchas bendiciones Esperar, que mi mamá también quiere mandar un saludo O no sé el qué Porque la protagonista A ver, un momento, eh Pues bueno, cariño Os conocí solamente un momento Os conocimos, mejor dicho, os conocimos Y la verdad que quedé encantada con vosotros Que Dios os bendiga, que bueno que te nos señaléis Y quiera aprovechar este momento, cariño Para dar sus las gracias Que estoy muy agradecida Porque se cae sola por mi hija cuando estaba malica Amén, gloria a Dios Y sus deseos todo lo mejor Que Dios os llene de bendiciones Y aquí os presento a mi nietico, nacido Muchos gracias Dile hola Chabeli No, 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 no No, no, no Ok, chabeli ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!